Todo listo. Estás a punto de presenciar algo diferente, único y espectacular. Permiso, señores, les pido en este momento. Hoy quiero cantarle a la tierra donde yo he nacido. El hijo predilecto de Otusco, llevando su canto por todo el Perú y traspasando fronteras hasta llegar al viejo continente. Yo vivo mi vida, solterito soy, yando por el mundo, regalando amor. Víctor Manuel, con la marca Perú. Hace una semana que no me llamas, hace una semana que no nos vemos. Bienvenidos. Todo listo. Todo está preparado. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí está Víctor Manuel del Perú. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor Manuel, levante la mano! ¡Chicas, un grito! Son 22 años en tu corazón, recorriendo costas, sierra y selva, norte, centro y sur. Y esta noche lo celebramos con todos ustedes, Trujillo y todo el Perú. ¡Yo quiero pedir un grito para Víctor Manuel del Perú! ¡Sí! ¡Vamos a bailar y gozar porque ya estamos contigo, Trujillo! ¡Quiero saber dónde está la soltera! ¡Levante la mano a las solteras! ¡Ey! 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 ¡Gracias, Perú! ¡Son 22 años! ¡Con nuestra música! ¡Báil, cero, baile! ¡Báil, cero, doce! ¡Ahora! ¡Escucha! ¡Ey! ¡Sí! ¡Son canciones que están en tu mente y en tu corazón! ¡Son canciones que tú bailas, disfrutas! ¡Trujillo! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Y la mano salió a todo el mundo! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Saltando, saltando! Y ahora, ¿están listos para recibir a Víctor Manuel del Perú? ¿Sí o no? Los hinchas de Víctor Manuel, regálenme un grito. ¡Víctor Manuel, regálenme un grito! 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 Y para todos los que amamos la tierra donde hemos nacido Y los peruanos de corazón con las manos de arriba dices Y la mano se abrirá, los brazos se abrirán Tu brazo se abrirá, y los brazos se abrirán Y vamos a cambiar Recuerda el momento cuando yo partí de tu lado Volver a mi tierra querida y resoñar de lado Mi voz, mi guitarra, mi vida siempre está contigo Llevo en mi pecho tu nombre, mi autosco querido Y agradezco a Dios por darme la vida Por ser como soy, en mi tierra tan sol Y agradezco a Dios, darme la gran vida Por ser como soy, en un peruano señor El sexo cusco señor, en la tierra donde yo he nacido Y mi gente de la puerta, proteja a todo peregrino El día cuando no haya Quiero quedarme aquí en mi tierra Y más allá con mi guitarra Te cantaré, te cantaré Te cantaré, mi amado pueblo Saban Eric Están matando, sabanando, sabanando No tengo salpateando, sabanando, sabanando Llegas una guendecita Una guendecita, guendecita Una guendecita, guendecita Una guendecita, guendecita Sacude, sacude Yo volveré, yo volveré, a mi Perú regresaré Viejita linda te abrazaré, ya que en mi tierra me quedaré Yo volveré, yo volveré, a mi Perú regresaré Viejita linda te abrazaré, ya que se busco me moriré Vamos a mantener, vamos a mantener, vamos a mantener, vamos a mantener Y esa puentecita, puentecita, una puentecita, puentecita Una puentecita, puentecita, una puentecita, puentecita Sacule, sacude Euro. Eidenatico ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Perú de dos! ¡Ahora! ¡ 정말 saludo! ¿Dónde está la mancha más alegre de la noche? Agradecerle a Dios Por darme la vida Y entre tantas cosas Agradecerle por estos 22 años que en realidad han pasado muy pronto Pero mi corazón se llena de mucha alegría De mucho agradecimiento que estos 22 años lo cumplo Pero gracias a ustedes Ustedes que son mi público, muchísimas gracias Quisiera saludar esta noche a muchísimas personas que han ayudado Para que este sueño que tuve desde niño se haga realidad Pero Después de Dios Está mi madre Y quiero que le demos un aplauso para mi marujita linda Y para toda mi familia que está en esta noche presente Para mi mamá madrina, mi tía Teresa Para tantos Mi tía Muchísimas gracias En esta no Y para mi club de fans Venga chicas Eso Gracias, gracias Ahí está En esta noche Ay, ay, ay La pregunta de la noche entonces para seguirnos alegrando ¿Quién está más feliz? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Cómo? ¿En nuestro Trujillo quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? A ver Y si mandan a las mujeres Chicas un grito Si te casas algo un día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Cuántas cosas han pasado Quien está lo que juventud Que ya no volverá A lo que es juventud Que ya no volverá ¿Dónde está la mía más alegre? 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 Vamos saltando, saltando, saltando Las mujeres Wow Salmano, salmano, salmano Liebe Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Cuántas cosas han pasado Para lo que pude tú Ya no volverás Para lo que pude tú Ya no volverás ¿Y dónde están las solteras de la noche? ¡Río, verdad! ¡Y ahora vamos a ver las solteras! ¡Y ahora vamos a ver las solteras! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Chicas solteras! ¡Urilo! ¡Eso! 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 ¡Ey! No hay cariño No hay distancia No hay tiempo para esperar Que haya amanecer No hay tiempo para esperar Que haya amanecer Si uno viene Otro vuelve Amor es poder ser Y eso no puede ser Amor es poder ser Y eso no puede ser Ahora sí ¡Y sigue dale, dale y dale zapateando! ¡Y sigue dale, dale y dale zapateando! Mientras tú estás con otro Mientras tú estás con otro Tu marido esperando Mientras tú estás con otro Tu marido esperando ¡Y sigue dale, dale y dale! 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 ¡Y sigue dale, dale y dale y dale! ¡Y sigue dale, dale y dale! Es por eso que canto y bailo, desecho en verdad Debo la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho en verdad Obaremos una gotita, brindaremos por caja amarga Una de la belleza divina, que me desvierta Tomaremos una chelita, brindaremos por caja amarga Una de la belleza divina, que me desvierta ¿Dónde está la cerveza? Lévate la chela con la chela arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? Salud, los que están brillando, salud, salud Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho en verdad Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho en verdad Tomaremos una gotita, brindaremos por caja amarga Una de la belleza divina, que me desvierta Tomaremos una gotita, brindaremos por caja amarga Una de la belleza divina, que me desvierta Que viva la alegría, viva la reunión Solita, caja marquina, divierte tu corazón Que viva la alegría, viva la reunión Solita, caja marquina, divierte tu corazón ¡Vamos, luchamos! Y la manamosa, viva la soltería Con la manamosa, viva la soltería Y no besan las solterías ¿Quiénes son las solterías? No besan las solterías Que viva la soltería Las que nunca se van a casar Deja querido el mar, fuimos venido a cantar Tu cumpleaños ha llegado, no queremos ni estar Tu cumpleaños ha llegado, no queremos ni estar Adorarnos al divino, por haber llegado bien Y en los brazos de la dicha Y en los brazos de la dicha Que bien está, ahora tienes que bailar Que bien está, ahora tienes que gozar Mis amigos y familiares, cuantito lo queremos contar Mis amigos y familiares, cuantito lo queremos contar Que bien está, ahora tienes que bailar Que bien está, ahora tienes que gozar Mis amigos y familiares, contigo queremos bailar Mis amigos y familiares, contigo queremos bailar Y donde están las solterías de la noche con la mano Aquí las solteras, viva la soltera La soltera se abrida, la soltera se abrida Y que salte, y que salte, y que salte la soltera Y que salte, y que salte la soltera Y que salte, que viva la soltera Nunca se casen Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Si tú fueras palomita yo volaría conmigo Y dormí abrigadito contigo, contigo Y dormí abrigadito contigo, contigo Y salte contigo Mirando como te has puesto, casi me tienes el duermo Mirando como te has puesto, casi me tienes el duermo Y salte en tu mala ira, no duermo, no duermo Y salte en tu mala ira, no duermo Y la mancha más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Viendo la fiesta del pueblo Vamos a gozar que alegría Toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar que alegría Toda la noche contigo Y mañana todo el día Vamos a bañar Vamos a bañar Vamos a bañar Se ha bañado Las mujeres Se ha bañado La mujer Se ha bañado Una beñecita, beñecita Esa beñecita, beñecita Una beñecita, beñecita Y va la fiesta del pueblo Vamos a gozar que alegría Toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar que alegría Toda la noche contigo Y mañana todo el día Se ha bañado Se ha bañado Se ha bañado ¿Dónde está la mancha más alegre? Y ahora cantamos Y ahora cantamos Todos cantando Dicen Hace una semana que no Chicas, más fuerte Hace una semana que no Nos vemos Ustedes Dicen Todo cariño Todo cariño te regalaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? A la salidita yo te esperaba No sé No sé Lo que soy un reto Se ha bañado No sé No sé Lo que me ha ido Y una mano se abrió, y un brazo 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 se abrió. Vete así por Radio. Se las duelen todas. Ahora sí lo cantamos juntos. Hace una semana que no me llamo, y hace una semana que no nos vemos, todo cariño te regalaba, en el Ederún yo te esperaba, José, ¿qué pasará? José, ¿dónde estarás? No sé, ¿qué pasará? José, voy a empezar. No llamo, no llamo a su nada, te busco tus sueños siempre, el cielo mi vida eres, toda mi alegría solo. No llamo, no llamo a su nada, te busco tus sueños siempre, el cielo mi vida eres, toda mi alegría eres, toda mi alegría eres. Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no quiero vivir sin ti Y zaza, 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 ¿Dónde están las solteras? Las solteras arriba, solteras Solteras arriba, solteras arriba Solteras arriba, solteras arriba Ya de las arreglas ¡Eso! ¡Chicas, un grito! ¡Qué rico, de verdad! ¿Cuántos están tomando en esta noche? ¿Dónde está la cerveza? Levante la chela, por acá ¿Cuántos me están brindando? Levántame la cerveza, salud por acá Por ese lado también Por mi lado izquierdo ¿Quiénes están tomando por acá? Levante la chela, al fondo, salud Vamos a brindar por estos 22 años en tu corazón De Víctor Manuel del Perú Así que, ¿dónde están los tomadores? ¿Dónde están los varones? Que esta noche también han venido solos ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Quiénes son los solteros? Levante la mano porque están los solteros ¿Dónde están las mujeres solteras? Las que no piden permiso a nadie Las mujeres que dicen Soy soltera Soy soltera Que viva la soltería Listo Ahí están los solteros Ahí están las solteras Y bueno Nosotros en esta noche, por supuesto Vamos a rendir el homenaje Para los solteros Rendimos el homenaje, por supuesto Para todas las solteras Chicas Pero antes quiero saber ¿Dónde están las mujeres que mandan en casa? ¿Dónde están las mujeres Trabajadoras? ¿Dónde están las mujeres que vienen a la fiesta a solas? ¿Por qué no piden permiso a nadie? ¿Dónde están las mujeres empoderadas? Entonces Como ustedes son empoderadas Estoy seguro que esta noche las mujeres Toma, sí o no Estoy seguro que las mujeres me están brindando ¿Dónde están las cervezas? Pero solo en las mujeres Levante la cerveza las mujeres Alza la chela Bien arriba para arriba Alza la chela Con la chela Para arriba Alza la chela Con la chela Para arriba Arriba Abajo Al centro Ya Dentro Seco y volteado Por si acaso Así como Nos enseñaron Seco y sin gota Así como En chota Algún chotano Por aquí esta noche La gente de Cajamarca Saludos Gracias Para toda la gente de Cajamarca Bueno Ahora sí Por nuestro 22 aniversario Así que hoy día Tenemos que celebrar Por nuestro 12 aniversario Algo especial tenemos Algo especial Hablamos de los solteros Hablamos de las solteras Yo estoy seguro Que en esta noche Han venido también Los aventureros ¿Dónde están los aventureros? Las aventureras Y sé que ustedes También han visto El videoclip oficial En las redes sociales ¿Sí o no? Y esta noche Porque es una fecha especial Está con nosotros En estos 22 años La protagonista principal De este videoclip Ustedes saben Cómo se llama ¿Verdad? Entonces todos decimos Josmery Josmery No, no, no A ver, a ver, a ver Ella está acá A un costado del escenario Decimos dos Josmery 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 Un grito para Josmery Toledo Y la recibimos En escenario Es algo nosotros Muchas gracias Es un gusto Un aplauso para Josmery Por favor Quiero agradecerle De verdad Por ser parte De este nuevo videoclip Que se grabó hace Casi un año En realidad Y bueno Gracias a Dios Tiene poco más De 5 millones De visitas Y bueno Muchas personas Han visitado Por las redes Conociéndola Josmery Un trabajo sobrio Y sobre todo Muy profesional Que se hizo en su momento ¿Sí? Josmery Para celebrarlo Y cantamos entonces ¿Cómo dice la canción? Cánteme por favor Canta Yo vivo mi vida Solterito soy Me ando por el mundo Y si lo hacemos un poquito más fuerte Sería genial Yo vivo mi vida Solterito soy Solterito soy Estando por el mundo Trujillo Chicas un grito Escucha Esta es lo que suena En todo el Perú Y la mano se arriba En todo el mundo ¿Dónde están las solteras Y los solteros? Las solteras Los solteros Las solteras Los solteros Las solteras Los solteros Cantamos Cantamos Yo vivo mi vida Solterito soy Luchando por el mundo Regalando amor Regalando amor No tengo dinero Yo soy como soy Loco aventurero Como el pincanflor Todas me quieren Todas te adoran Vivo tranquilo Vivo feliz Aventurero de nacimiento Yo soy soltero Quiero seguir Todas te quieren Todas te adoran Vivo tranquilo Vivo feliz Aventurero de nacimiento Yo soy soltero Quiero seguir ¿Dónde está la mancha Masalena? Oiga Muchas gracias Qué bonito Cuando damos Los celulares Arriba Yo soy muy bonito Y la mano Salga Todas te adoran Las solteras ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Dónde están las solteras Y los solteros? ¡Vamos! Las solteras Los solteros Las solteras Los solteros Las solteras Los solteros Escucha Ahora sí le cantamos Yo vivo mi vida Regalando amor No tengo dinero Yo soy como soy Como aventurero Como el pincel flor Todas te quieren Todas te adoran Vivo tranquilo Vivo feliz Aventurero De nacimiento De ser soltero Quiero seguir Todas te quieren Todas te adoran Vivo tranquilo Vivo feliz Aventurero De nacimiento De ser soltero Quiero seguir No necesito ¡Vivo feliz! ¡V�� partners! Y¡K! Todas me dicen Víctor Manuel, eres sabroso como la miel Siempre soltero voy a seguir, aventurero voy a vivir Todas me dicen Víctor Manuel, eres sabroso como la miel Siempre soltero voy a seguir, aventurero voy a vivir Y la mancha va a salir, aventurero voy a vivir Vamos a batear, vamos a bateando, vamos a bateando, vamos a bateando Se va bateando, se va bateando, se va bateando, se va bateando Se va a citar, se va a citar, se va a citar ¡Eso! ¿Dónde está la soltera? ¡Levante la mano! ¿Dónde está la mujer? ¡Levante la mujer! Toda la mujer ahí con la mano se arriba Toda la mujer ahí con las manos arriba Toda la mujer ahí con la mano arriba ¿Dónde están los varones? ¡Dónde están los varones? Todos los varones con las manos arriba Todos los varones con las manos arriba Todos los varones con las manos arriba Escuchen, tenemos regalos para todos ustedes por si acaso. John Mary va a regalar pero solo a la La mancha más alegre Yo quiero saber Por qué lado está La mancha más alegre Escúchenme Si ustedes están contentos, felices Me lo van a demostrar saltando Así que todos Saltando, saltando La mancha más alegre Saltando, saltando La mancha más alegre Y alza la mano Si tú quieres tu regalo 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 ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Quién quiere regalo? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Es que hay más? Me trae más regalos A ver ustedes, dirán Sí, sí, sí Sí, hay más regalos ¿A quién le falta? ¿A quién le falta su regalo Por los 22 años? Ahí están preparando los regalos Sí Estamos alisando los regalos ¿Ya? Pero A la diversión Por favor Tráganme los regalos Los regalos Los regalos A ver, ahí está listo Van llegando más regalos Tráganme todos los regalos A ver, una de más ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Los que quieren su regalo Alza la mano Si tú quieres tu regalo Alza la mano Si tú quieres tu regalo Alza la mano Alza la mano Si tú quieres tu regalo ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién se lo quiere llevar? Eso, ahí está Por acá, por allá Por acá, por allá Y toma, toma, toma Esto es tuyo Toma, toma, toma Toma, toma ¿Quién quiere su polo? Espérate, espérate, espérate A ver Ahí va El polo Se lo vamos a regalar A la persona A un caballero que quiera bailar Con Jomeri en escenario ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Que suba No lo pensó, no lo pensó mucho Chato Sabes en lo que te está metiendo, ¿no? Alcánzale Vamos, uno por uno primero Vamos un poquito atrás, hermano Vamos a ver Tú desá tu mancha, hermano Eso ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Edward Mi tocayo A ver Entonces A ver si baila igual A la cuenta Tres Dos Uno Vamos a ver Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Y no le está la mancha, Edward Rebate la mano Y las manos arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba a todos Dame la vueltita, vueltecita Una vuelticita, vuelticita Dame la vueltita, vuelticita Stop, 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 a ver Ustedes dirán ¿Merece el regalo, sí o no? Envidiosos son, ¿no? A ver Entrega su regalo, yo, Mery Se lo merece, por favor Que se ponga, que se ponga Pon el polo, pon el polo Eso, vamos más adelante Más adelante, venga, más adelante Más adelante Que se ponga el polo aquí en escenario, ¿sí o no? Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Aguanta, aguanta, aguanta Sácale el polo, tú misma Sácale el polo, no, no, no A ver, quiero ver los abdominales A ver, los abdominales A ver Enseña, enseña al público Yo te voy a regalar el polo Espero que te quede Yo creo que es Italia Y si no, para la novia Viene el siguiente polo Más adelante Entonces ¿Dónde está los que quieren seguir bailando? Vamos a bailar con todos ustedes Señoras y señores Ahí está la fotografía Correspondiente también Vamos a tomarnos la foto Todo el mundo con la mano arriba, por favor Muchas gracias Levante la mano Trujillo Levante la mano para la fotografía Todos con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Alza la mano con la mano bien 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 arriba Palmas y palmas Y palmas, palmas arriba Y palmas, y palmas Vamos Trujillo ahora sí Vamos a bailar con todos ustedes Señoras y señores Vamos a disfrutar Estos son 22 años en tu corazón Víctor Manuel del Perú Vamos a bailar ¿Dónde está la mancha más alegre? Busco un amor Busco un querer Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que siempre viva conmigo Y en la verdad es otro amor Siempre viva conmigo Yo no saqué en la vuelta, eso no me lo doy Eso no me lo doy Amores así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Amores así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero ¿Dónde está la marcha más alera? Sí, ¿dónde están los que buscan un amor sincero? Levante la mano, mano arriba Así, rindo Así, vamos a rezar Una muñecita a las solteras Una muñecita a las solteras Una muñecita a las solteras Las solteras como dicen, como dicen solteras Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que te ame a mí Pero siempre vivo conmigo Que no me saqué en la vuelta, eso no me lo doy Eso no me lo doy Eso no me lo doy Siempre vivo conmigo Que no me saqué en la vuelta, eso no me lo doy Eso no me lo doy Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Quiero saber dónde están las solteras de la noche Tú me sabes que nunca se van a casar Chicas Así Así Chicas Chicas A esos días Una muñecita a las solteras Esa muñecita a los solteros Una muñecita a las solteras ¡Cantamos, cantamos! Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que te ame a mí Pero siempre vivo conmigo Que no me saqué en la vuelta, eso no me lo doy Eso no me lo doy Siempre vivo conmigo Que no me saqué en la vuelta, eso no me lo doy Eso no me lo doy Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero ¿Dónde está la gente más? Contesta, venga ¡Hey! 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 Mujeres así, nosotros no hay nada más ¿Dónde están las mujeres? Eneras ¡Sintura, bitte! Catedral, cabrera ¡Catedral, cabrera, cabrera! ¡Sintura, baptized! ¡Catedral, cabrera, cabrera! Amor es así, sacudé ¡Sacudé! 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 Mujeres así, sacudé ¡Catedral! Amores a ti, para que quiero, mujeres a ti, yo no las quiero ¿Dónde están las solteras? Chicas solteras a una, cintura, cintura, cadera, 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 cadera Aquí Sáchez Aquí Pero un de todos Eso sí Para el programa de un de todos Zabacano Y Sá, Sá, Sá ¡Ey! ¡Rico! ¡Polices! Otra vez Otra vez Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez llorando estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez llorando estoy Dios mío Dios mío Haz que se olvide de mí Destino Haz que se olvide de mí Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez llorando estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sobre esto estoy ¿Dónde estáани pl surrender ¿Para el houses donde está la noche la salida continua Y decimos Todos estamos original lyn whose un hombre Que se conviven Pero no se entera Voy a seguir geld clocks u Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez llorando estoy. Chicas, las mujeres, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez llorando estoy. Y ahora dice, Dios mío, haz que se olvide de mí, otro destino, haz que se olvide de mí. Otra vez me equivoqué, otra vez llorando estoy, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Cerveza, 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 cerveza. Yo quiero tomar cerveza, 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 cerveza. Yo quiero tomar cerveza, chicas. ¿Pero por qué? Porque mi corazón, porque mi corazón es marido. Una más. Porque mi corazón, porque mi corazón es marido. Y para mi hermano, el alma, Rubén Romero, un abrazo, Rubén. Y para Luchito, Silvestre. Roberto Calas. Y para mi hermano, el alma, Rubén Romero, un abrazo, Rubén. Y para mi hermano, el alma, Rubén Romero, un abrazo, Rubén. Las heridas que cae en mi corazón. Te busqué, por aquí y por allá. Y no haré, jamás el remedio. Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor 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 Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor, solamente un amor 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 Y donde salen mujeres Con las manos arriba Y los brazos arriba Con las manos arriba Y los brazos arriba Calentorío Ahora cantamos Decimos Decimos Todos somos Hace una semana Que no me llamas Hace una semana Que no nos vemos Ahora Cariño te regalaba A la salida Yo te esperaba Díselo, díselo No sé ¿Qué pasará? No sé ¿Dónde estarás? No sé ¿Qué pasará? No sé No me llamas No me llamas No me llamas Te busco Te sueño Siempre Díselo, mi vida Eres Toda mi alegría Es dolor No me llamas No me llamas Te busco Te sueño Siempre Díselo, mi vida Eres Toda mi alegría Es dolor Chica Chica Sufrita Viva Salta 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 Arriba Ey Ey Con la mano Arriba Arriba Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Para Juan Diego ¿Qué les hay? Cumpleaños Chicas Hace una semana Que no me llamas Por ese lado Cantamos Hace una semana Que no nos vemos Por eso Un cariño Te regalaba Como dice Chicas A los abridistas Yo te esperaba No sé Qué pasará No sé ¿Dónde estarás? No sé Qué pasará No sé No llamas No llamas Mal Te busco Te sueño Subir Y si no Mía Eres Toda mi alegría Es dolor No llamas No llamas Mal Te busco Te sueño Siempre Y si no Mi vida Eres Toda mi alegría Es dolor Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Dale, dale, dale Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Lub above ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo para mí ¡Eres todo para mí! Saltando, saltando, saltando Para Juan Diego, mi querido sobrino ¿Dónde están las solteras? Solteras arriba, solteras arriba ¡Eso! Muchas gracias, querido Alemania Gracias Llegas un grito Eso fue 22 años en tu corazón Víctor Baruel del Perú Gracias, señoras y señores A continuación viene Marisol Cabero Gracias, chao, gracias